Se trata de rapear para desahogar la ira No me voy a contar ni rapear tu mentira No le dedico un trago, le hago una gira De rimas, imaginate para los que no están Así, le podemos enseñar lo que se llama raplea Ahí donde te confundís sobre el rap Porque el rap no es la ira Es poder desefundar la verdad Saber usarla sin parar Escuchame, entendeme, si te pinta divagar O sea, el vago que dice demasiado Pero de frente no la va a dar Ey, eres el vago y a vos quien te juna Yo tengo los ojos llenos de lágrimas Y no dejo caer ninguna Así que no vas a dar oportunidad, mi importuna Te vas para la fuera de la espera Estamos en la acera, así, ¿quién representa la plaza? Vos, no, porque vivís encerrado en tu casa Y sigan los tres caminando por el suelo Mientras yo en mi cabeza tengo el cielo y el averno entero Intinto a ustedes hago lo que quiero Siganse disfrazando de toro que yo me disfrazo de torero No me conocen pero a ustedes de títeres lo tengo como un titiretero Voy a hacer mi trabajo y yo no derramo una lágrima sin una hoja abajo Hijo de puta voy a escribir penas ¿Entendiste, nena? Como quien llegó tu problema El que te quema, te drena La sangre y la gangrena Gang, nena Descargo mi ira, sé que la Tessi la tira Pero descargo mi ira Y llego hasta el suelo, rompiéndote el cuello Es un camino de ira, directo hacia el cielo Es lo que veo en RENRAP Mientras que disparo textos Para cierto, pero Si descargas la ira mejor no te descontroles O si no que te te console Venís de torero Ole, te fuiste Sos un chiste No sabes rapear, ya perdiste Pan triste A ver si sabes tener el pan Nunca lo tuviste Nunca lo tuve y lo tuve Supes lo que cuesta tenerlo Y tenerlo, o tener o temer Estar en la cuesta ¿Entendés? ¿O te cuesta? Es lo que no entiende Y por eso no se suelta Y sé que al fin y al cabo Ustedes son los que se acuestan Ey, pa rapear no pido permiso Tenés el paraíso y el infierno Y vivís arrastrado en el piso Decime que pasa Si con cada rima yo te paralizo Te vas, pará, no sos listo Te faltan puntos para ganarme a mi Y ser decidido No esquivar el destino si no está turbido Se nota cuando hablan que tienen demasiado problema Yo tengo sangre azul en mi rena Vos sos la chica super poderosa Yo soy la banda cangrena Enténdelo porque el rap se mana Atrae lo que emana No, a vos te causo problema Vos sos un hater y una puta Me vas a quebrar el cuello Vino en modo Wu-Tang Vos sos Alit y yo Show Fraser En modo Infecta Deck Inspeccionando el beat Inspeccionando el deck El mazo fracaso, eh Si, 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 voy lleno Pero este no es la ejecuta Pero si pimo el infierno y el cielo Adentro de mi cerebro Pero igual te puedo cortar la ruta Sin pedirte disculpas Porque no me agarra la culpa Voy a decirte lo que no te dije en multa Un aplauso Jurada la cuenta es 3, 2, 1 Vivo chulo Pasan Ceci, Tomi Cuida